Es una época en que la magia es más poderosa que la siempre. Y sólo los que controlan la magia controlan el destino. ¡Ellos son los Visionaries! ¡Ellos son los Visionaries, caballeros de la luz mágica! ¡El precio de la libertad! ¡Rica y más rápido! ¡Person nos espera desde hace mucho tiempo! ¡Por lo poco que nos paga, tiene suerte de que regresemos! ¡Alto ahí! ¡Esperen! ¡Paren! ¡Por favor, paren! ¡Rica y más tarde! ¡No tenemos tiempo! ¿En qué podemos servirte, amigo? Ustedes, sé que tienen tecnología. Por favor, ayúdenle a mi pueblo, los ciudadanos libres de Camil. ¿Camil? Uno de los grandes centros de la antigua tecnología. Sí, pero fue reducido por la selva. Ahora ninguna máquina funciona ahí. Mi pueblo se muere de hambre. Por favor, ayúdennos. Primero debemos consultar con Darkstone. ¿Puedes guiarnos a tu ciudad? Por supuesto. ¿Rica? ¡No! 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 Dime, ¿hay algo nuevo? Sí, acabo de ver a Rico y a Mochie. Un hombre de Camil los detuvo y les pidió ayuda. Los está llevando a la ciudad. Sí, será mejor que los sigamos de cerca. Vamos, Orsan. Trata de leer ese libro. Yanka, Frible, Magumba, Farble, tonterías. No creo en esto. Si pronunciar sílabas desagradables es el requisito de esta nueva era, entonces no quiero saber nada al respecto. Pero, Orsan, ¿debemos preparar nuestros esclavos robots? Podríamos tratar de conseguir nuestra propia comida en la selva. Y hasta comenzar a tendrarnos otros mismos. Magna, esta es la era de la magia, no de trabajar. Los habitantes de Camil jamás se han rebacado haciendo trabajo manual y ninguno de nosotros comenzará a hacerlo ahora. Él habla con la verdad, Magna. Solo los esclavos robots hacen su propio trabajo. La única actividad apropiada para un ciudadano libre de temir es ordenar o morir en el intento. ¿Qué es eso? Representa una tecnología fantástica. No es tecnología, es magia. Estos dos caballeros son amos de la nueva era. Y si ustedes me juran lealtad, yo voy a... Rico, es a Darkstone, el verdadero amo de la nueva era, quien le debe jurar lealtad. El pueblo de Temir no se doblega ante nadie. Pero, Orsan, Mortes nos ha prometido que su líder, Darkstone, nos dará esclavos para que hagan nuestro trabajo como en los viejos tiempos. Esta es la respuesta a nuestras oraciones. Debemos jurar lealtad. Si no hubieras mencionado a Darkstone, esos tontos nos hubieran jurado lealtad a ti y a mí, insolente. ¿Y le legarías los súbditos a Darkstone? Espero que caigas tu historia para cuando yo haya regresado con nuestro único líder. Ante tanto poder, no tengo más remedio que someterme. Ahí va Morfrey, el del Nardo Vaga. Vamos a esconder este carvaje. Perciba un olor a metal oxidado. Estamos cerca. Ah, ahí está la ciudad perdida de Temir. Son los caballeros espectrales. Nos condenarán a trabajos forzados por el resto de su vida. Entonces son nuestros enemigos. ¡Pues captúrenlos! ¡Pues captúrenlos! ¡Pues captúrenlos! ¡Rápido! ¡Arson! ¡Cubren la retaguardia! Muy bien Quiero decir muy mal Gracias Arson ¡Victoria! Y aunque sus esclavos robots Tal vez no funcionan en esta era de magia Si aceptan ser mis súbditos Y llevar a cabo el plan que hemos discutido Muy pronto tendrán esclavos humanos Que llevarán a cabo todos sus deseos ¡Se los prometo! ¿Quién anda ahí? Somos los sobrevivientes de la ciudad perdida de Kenir Solo Solo buscamos comida y refugio Ah unos pobres viajeros Hablaré en nombre de nuestro líder El príncipe Lioric ¡Bienvenidos! ¡Adelante! Lioric Estoy preocupado No sabemos nada de esta gente Sería mejor que se quedaran afuera de los muros de la ciudad ¡Escar! ¡Ten paciencia! Esta gente está sufriendo Lo único que piden es un plato de comida Y uno va seguro Ponte a dormir Es cierto Calabria tiene razón Es una buena oportunidad Para una buena acción Habitantes de Kenir Les damos la bienvenida Y les ofrecemos la hospitalidad de Nueva Valade Durante el tiempo en que la necesiten ¡Gracias! 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 Y Eric Carson y Fevin No han regresado de su patrulla Conozco bien a esos dos Probablemente anden dando un paseo por el lugar ¿No podemos ir más rápido? Yo volaría Pero mi brazo aún no está bien Tenemos que reportarnos Sí, la gente de Kenir Solo significa problemas para Nueva Valade Después de todo lo que le ha pasado al carraje Tenemos suerte de que sigue el movimiento ¡Guarden mucho silencio todos! ¿Quién anda ahí? ¿Qué te importa? ¡Abran la puerta y encienden la torcha! ¡La señal Nueva Valade es nuestra! ¿Qué es eso? ¡Lioric! ¡Lioric! ¡Los caballeros de Barley están aquí! ¡Mi bastón de poder desapareció! ¡Se lo robaron! Apuesto a que nuestros invitados tuvieron algo que ver en esto Tal vez tengas razón, Héctor Pónganse las armaduras y vamos a averiguarlo Rápido, ¡múvanse! ¡Múvanse! Lamento haber interrumpido la fiesta No te preocupes Ven cuando gustes Mira, junto a la daga de asalto Están nuestros mastones de poder Vamos a recogerlos ¡Deténganlo! ¡Antes de que invoque el poder de su bastón! Secretos y susurros de una era destruida Ordeno que renueven esta sabiduría La comodidad y la riqueza importan poco si uno no es libre ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado! ¡La herida! Dije que tuvieras cuidado Escuchen, caballeros espectrales Si desean que le perdone la vida a su líder Suelten las armas y ríndanse A partir de ese momento, todos ustedes son esclavos ¿Qué es lo que hace? Estoy seguro que estás de acuerdo, Leoric En que tus caballeros ya no necesitan sus tótems Para poder servir a sus nuevos amos El pueblo de Kemir Buencon ¿Quieres tener la amabilidad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡No! 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 Parémonos para el torneo de mañana, donde se decidirá quiénes recibirán los bastones de poder. Yo también quiero competir. Te di a los esclavos, porque es bueno para mis propósitos. Pero eso no te convierte en un caballero de Darkling. Porricorn me dijo que podría ser... ¡Yo te mentí! Necesitarás más que esto para conquistarnos. Si no aceptas tu destino, orgulloso amigo, el pueblo de Nueva Valaric sufrirá horriblemente. Está bien, Darson. Tranquilízate. No les hagas daño. Vamos a obedecerte. Al antes de Elisar, debemos establecernos en nuestro nuevo hogar. Está bien. Camine, esclavos. Más respeto, muchachito. Quieto, Cryotech. No es el momento. No está haciendo mal. Somos humanos. Cada uno tiene sus propias limitaciones y habilidades. Creo que todos los esclavos sabían coser. Ya lo haré. Galadria no sabe coser. La razón por la cual estamos trabajando para ustedes es que si no obedecen el Darkstone, te quedará nuestro turno. No, no mento. Desde que era niña, he tenido esclavos robots. Nunca antes había tratado con humanos. Cuidado, tonto. Limpia todo. Tu gente pagará las consecuencias. Pongan eso en este lugar. No, esperen. Creo que aquí estará mejor. Aunque, tal vez... Belisar, solo porque Darkstone no te dejó competir por nuestros razones de poder, no te desquites con nosotros. Somos hombres libres y caballeros. Es más de lo que puedo decir de ti. Héctor, guarda tus opiniones para ti mismo. Ahora, sigan trabajando. Muy bien, manténlo ocupado. Arson, Feryl, váyanse. Los caballeros de Duffling capturaron nueva Valaric. ¡Cierren las portas! ¡Abraven, no! ¡No lograrás escapar! ¡No escaparás! Tu valentía es admirable, Feryl. Y tu recompensa será la pérdida de tus poderes mágicos. Lo lamento mucho, Feryl. Luric, hasta ahora, tu carrera como esclavo ha sido fácil. Pero si Arson no se entrega inmediatamente, todos serán enviados a las minas de Vanadium a trabajar hasta que mueran. Las minas son fatales para los robots. No sé cómo les irán a los humanos. Si Arson no se rinde, pronto lo sabremos. ¿El hombre libre se rendirá para convertirse en esclavo? ¿Qué? ¿Por salvar a sus amigos? Eso es mucho pedir. ¡Miren eso! ¡No! Los pobres caballeros espectrales son tan ingenuos. Ahora que los esclavos están encerrados, comenzará el torneo por los bastones de poder. Arson, jamás debí pedirte que hicieras esto. Luric, con gusto daría mi vida por ti y los caballeros espectrales. Luric, ¿recuerdas lo que dijo el Buro de la Sabiduría? Sí, la comodidad y la riqueza importan poco si uno no es libre. Gracias al sacrificio de Arson, yo entiendo eso ahora. Si yo fuera libre a costa de mis amigos, entonces no sería libre. ¡Exacto! Por eso, he decidido darme libertad, para ayudar a que ustedes recuperen la suya. Gracias, que la luz brille para siempre. El ganador de este encuentro obtendrá el bastón de Arson. Ya verás, pequeño roedor. ¡Virulina es la ganadora del primer encuentro! ¡No hubiera podido ganarlo! ¿Tratan de escapar? Cuando suene la alarma, los enviarán a todos a las minas de Vanadium, y entonces Darkstorm tendrá que convertirme en uno de sus caballeros. ¡Darkstorm! ¡Belizar, no! ¡Marna! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Belizar! Por la montaña de hierro, ¿qué diablos quieres? Ah, no, no era nada, Darkstorm. ¡No le hagas caso! ¡Es solo un niño tonto! ¡Que continúe el torneo! ¡Marna! ¿Tú eres parte de esta traición? Estos caballeros son dignos de apoyo, y si su libertad es a costa de nuestra comodidad, merecen nuestro sacrificio. Señor mío, ¿crees que yo tendría el dolor de competir por un bastón? Sí, Bortreed, puedes competir con Darkclavix. ¡No te muevas, insecto miserable! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te voy a atrapar! ¡No te voy a atrapar! ¡No te voy a atrapar! ¡Sus poderes mágicos están siendo restaurados! ¡No! ¿Qué pasa, cobarde, este día? Creo que después de todo, no ganaré ningún bastón de poder. Ni tú ni nadie lo hará. ¡Perdóname, señor mío! ¡Me traigo, tontos! ¡El bastón de poder de Kranetek! ¡El vecino tiene buenos punos! ¡El hermano de la naturaleza! ¡Por destreza! ¡Por arte! ¡Lo que antes era pasivo, ahora toma parte! ¡Melizar! ¡Vivas, tontos! Tres soles alineados emiten su luz y llenan el arco del guerrero con su energía. Por lo que se arrastra y lo que reza, por lo que vibra y lo que crece, ahora todo envejece y se desvanece. ¡No, no lo harás! ¡No, no, no! ¡Osos llenos de niebla! ¡Carabosos llenos de vapor! ¡Lleven todo lo que están teniendo de vos! ¡Y araña muerta, mi Oris! ¡Los caballeros espectrales podrían perder! ¡Este día no! ¡Orsan, tú me salvaste! ¡Era lo menos que podía hacer! ¡Mis esclavos! ¿Qué pasa? ¡Les ordeno que retrocedan! ¡No trabajamos demasiado! ¡Ahora es tu turno! ¡Esclavo, observo! ¡Un turno! ¡Vamos, tonto! ¡Sácanos de aquí! ¡Vamos, tonto! ¡Sácanos de aquí! ¡Luxor, activa pronto tu bastón! ¡Luxor, activa pronto tu bastón! ¡Luxor, que su pastora se está haciendo de la nada de por esta figura mortal! Díganme, por favor, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para empezar, acabamos de enviar a los caballeros de Darkling al nido de ratas del que habían salido. Pero antes de eso, a ti te mordió la araña del temor. ¡Eso es lo que sucedió! ¡El temor a que me obligaran a ser esclavo! ¡Esos a quienes yo había esclavizado! ¡Eso no es temor! ¡Es la verdad! ¡El pobre de Kenira ha estado esclavizado por años! Bien, yo personalmente voy a declarar mi libertad al renunciar a la esclavitud para siempre. ¡Belizar, y tú qué harás! Algún día, espero llegar a ser un caballero honorable. Pero mientras tanto, quiero quedarme aquí y ayudarle al pueblo libre de Nueva Valaric a reconstruir lo que fue destruido. Sospecho que todos vamos a tener que trabajar. Sí, será una nueva experiencia para toda la gente de Kenir. Pero la encontraremos moralmente muy satisfactoria. ¡Que la luz brille para siempre! 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 Gracias por ver el video.